Sobrinos, ¿qué tal? Hermanos, en esta ocasión aprenderemos a hacer ni más ni menos que el triple elástico Un regate grande que puede salvarnos unos cuantos partidos dentro de FIFA 21 Primero, ya se la saben, vamos a lo que es el menú principal Y una vez aquí hermanos, ya se la saben, nos vamos a ni más ni menos que la arena de prácticas Necesitaremos un jugador que tenga 5 estrellas de skills para poder hacer este regate chicos, el triple elástico Un punto muy importante es que este regate solo se puede hacer en movimiento Si estamos quietos y lo intentamos hacer, saldrá algo como esto Lo pueden ver, sale, pero no siempre es tan fácil Vean, salió la primera, pero fue de puro churro Lo vuelvo a intentar y como pueden ver, empieza a haber dificultades a la hora de hacer el elástico Salió ahí, ahí está, otra vez sale Pero yo les recomiendo hacerlo sobre todo en movimiento Ya que podrán ver muchísimo más fácil el movimiento Y si normalmente lo quieren hacer y están totalmente quietos, pueden salirles algo así ¿Lo ves? No sale normalmente ¿Ves? Ahí está No sale, ahí está, ahí está, perfectamente Siempre debemos estar en movimiento entonces para que se pueda hacer de la manera más fácil Entonces, ¿cómo se hace el triple elástico? Vamos a ver control en grande Hermanos, vamos a hacer un triple elástico y la verdad es que es súper, súper fácil Vamos a necesitar una cosa Y es un jugador que tenga 5 de skills Después moveremos, pongan mucha atención, el joystick derecho hacia abajo y hacia la izquierda Así una vez Abajo y a la derecha, perdón Hacia abajo y a la derecha Súper rápido Este es el primer movimiento que tenemos que hacer Este primer movimiento tendrá que ser seguido del segundo movimiento Que será movimiento 1, movimiento 2 ¿Sale? Repetimos Movimiento 1 Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 1 Movimiento 2 Y de esta manera estaremos haciendo súper fácil el triple elástico Si ustedes son de Playstation hermanos, es exactamente lo mismo Tendremos que mover el joystick derecho y simplemente mover el joystick Es un regate que de verdad se hace solamente presionando el joystick Así que no importa si tienes la configuración alternativa o la normal Simplemente hazlo con el joystick, patrón Joystick derecho Entonces, ahora sí Estamos en movimiento chicos Y como pueden ver, paso 1 Ahí ven Ahí está, paso 2 Y después obviamente humillamos al rival que tengamos enfrente ¡Pum! Es un regate chicos Que la verdad es que se ve muy rápido Se ve vistoso Y a la vez hace como que el defensa se quede pensando ¿Qué hizo, no? O sea, es un movimiento que se hace tan rápido Que no da tiempo al rival de procesar qué es lo que vas a hacer Entonces yo te lo recomiendo sobre todo que lo hagas Hacia el pie contrario del jugador que viene por ti Si tu jugador ves que el rival es un jugador derecho Tendrás tú que hacerlo el regate con tu pierna derecha Para que el regate salga a la izquierda Si tu jugador es zurdo tendrás que hacerlo al lado contrario Para que el regate salga hacia la pierna zurda del rival Y bueno, te los puedes quitar mucho más fácil que con cualquier otro rega Y para todos aquellos hermanos que ya sé que les gusta muchísimo Pues practicar los regates antes de ir a meterse a lo que son los juegos de FUT Champions o Division Rivals Nos vamos a ir a los juegos de habilidad Vamos a ver Aquí hay de dos sopitas Bueno, hay de hecho hasta de tres sopas Vamos a ver que nos cargue Y ahora les termino explicando qué es lo que les digo Ya estamos aquí Necesitamos meternos a cualquier juego en el cual tengamos un balón En este caso yo les recomiendo este básico de regate chicos Les recomiendo el 2 contra 2 Que es el que pueden ver de este lado Ahí está, sin el control para que lo puedan ver Este que está aquí que se llama 2 contra 2 también es muy útil Y después en juegos de regate hermanos Nos va a servir este que se llama bajo control Nos va a servir esta en zona de movimiento hábil Y pues bueno, esta también Pero es un poco más complicado Entonces yo les recomiendo honestamente Si no quieres mucha presión Que empecemos con zona de movimiento hábil Cuesta un poco adaptarse chicos Pero créanme que una vez que ya lo tienes Ahí está, lo pueden ver perfectamente Ahí está otra vez, perfectamente Y pues bueno, simplemente es cuestión de irse adaptando De irse adaptando, de irle moviendo De ir haciendo que te salga el regate Y al final pues vas a tener un regate perfectamente colocado Como este triple elástico Que créanme, que para hacer jugaditas y pum Sacar un tiro nos va a funcionar muchísimo Sobre todo contra esa gente que se logra encerrar abajo Y que de verdad ni siquiera Jesucristo Puede bajar a sacarlos de su área Así que hermanos no olviden A practicar mucho este regate Justo aquí arriba les voy a dejar una lista de reflexión Con los mejores regates de FIFA 21 Para que ustedes se vayan a hacer cracks Viendo esos videos Y bueno, no olviden Suscribanse al canal Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao